Bueno, desde aquí que vamos a presentar a la barbería, ok, sin embargo también vamos a mostrar nuestro producto de minoxidil, ok, que nos garantiza un buen cuidado capilar para el crecimiento. Aquí tenemos un compañero que está ejecutando un corte y tenemos un cliente que ya adquirió el producto, mi pelo, al 7%, que nos garantiza un crecimiento del cabello gracias a que acelera la circulación sanguínea en el área, porque es vasodilatador y genera que la papila capilar produzca crecimiento nuevamente del cabello en el área donde está la cadera. Gente, los esperamos en los mejores sitios para que adquieran mi pelo. ¡Gracias!